Diputada Presidenta, bienvenido, comisionado, licenciado Jesús Antonio López. Mi primera pregunta es, ¿cuánto es el costo del mantenimiento mensual de la alberca olímpica de Cancún? ¿Es todo? Es la primera. Ah, ok. Ahorita mi administrador ya lo está escuchando. Si desea responderme esa, ahorita hago la siguiente. Pero si quieres continuar, porque los datos no los tengo precisos, ahorita me los va a pasar el administrador. Aquí está, está tomando la nota. La segunda es, ¿cuántos reciben de cuotas voluntarias o cobros mensuales en la alberca olímpica de Cancún? ¿Y cuántos alumnos son los que tienen? Gracias. Un segundito. Pásame el dato, por favor, este Nérico. Bueno, le comento un poquito, diputado Montenegro. Gracias. La alberca olímpica de Cancún, obviamente, como todas las instalaciones del Estado y que administra la comisión, el año pasado tuvo diferentes, pues prácticamente cerrada, después se reapertura con grupos reducidos, desde los lineamientos de los protocolos, después se vuelve a cerrar cuando regresamos a Naranja, después se vuelve a reaperturar en grupos reducidos. ha tenido una diferente evolución, hoy, 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 precisamente, antes del semáforo verde, nos habíamos mantenido a un porcentaje bajo, porque así lo habíamos decidido, porque no sabíamos cómo se estaba dando la evolución de la pandemia, como el mismo caso que está pasando aquí en el Estado. Si yo no me recuerdo, ahorita nos va a pasar el dato del administrador, teníamos un poquito más de 300 usuarios, digo usuarios, porque hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay adultos, hablo de manera general, incluso, no solamente hay nadadores, hay algunos que practican el triatlón, hay unas niñas que practican la natación artística, son diferentes grupos que están yendo a la alberca olímpica de Cancún. Eric, tienes ahí el dato de los usuarios para ser exactos. Ah, perdón, no lo vi, perdón. Son 285 usuarios, es lo que más o menos le decía, y la cuota de mantenimiento por dos albercas, ojo, porque ahí tenemos una de 50, antes se referían a una alberca olímpica, hoy son dos albercas, y el costo es de poquito más de 60 mil pesos mensuales. Las cuotas de recuperación van entre 400 a 200 pesos, ¿por qué 200 pesos? en algunos casos hay algunos convenios de colaboración con instituciones, colegios, asociaciones civiles, y los 400, pues es para usuarios, a usuarios de manera general. ¿Está bien, Montenegro? ¿Diputado? Diputado Villatoro, ¿Está bien, Montenegro?